Se incrementan los casos de quejas contra elementos de seguridad pública. El ciudadano Jenner Melchor Méndez nos comenta la situación que vivió al ser detenido por la policía municipal. Pues hace unos días fui detenido por la policía municipal, por supuesto, muy supuesto, auxilio de la señora María Marta González Gómez, que sí, es una familia mía, porque le fui a decir que mi hermano me estaba robando unas pertenencias aquí en mi domicilio. Y ella pide el auxilio de la policía. En cuanto a ella pide el auxilio de la policía, yo me vengo a retirar de mi domicilio. Y a escasas cuadras de llegar a mi domicilio, la policía me detiene, me cierra el paso, me despoja de mi pertenencia, que era mi motocicleta, me sube a la patrulla así como un delincuente, me esposaron. Inmediatamente me trasladan a la policía municipal. Al llegar allá pido que se me haga una llamada telefónica, pues porque yo pienso que es un derecho que uno tiene como ciudadano y como ciudadano mexicano. Entonces el policía me conté en el momento que no me puede hacer la llamada, que porque no es caseta telefónica. Dije, bueno, ok, no hay problema. Dijo que además que se le privó de su libertad por más de 40 horas, se le cobró una multa de 400 pesos. Aparte me detienen, no me permiten hacer la llamada, me encierran allá y me detienen más de lo que la ley municipal marca. Yo entré el domingo a las 8 de la mañana y yo debía salir el día martes a las 8 de la mañana, sin embargo no me liberan hasta esa hora, me liberan hasta las 2, 2 y media aproximadamente de la tarde. O sea, yo cubrí un lapso más de 36 horas en la cárcel municipal. ¿Pero además pagaste la multa? Además pagué una multa de 400 pesos. Melchor Méndez comentó que bajo el expediente número 066, presentó su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por este incidente he levantado una queja ante derechos humanos y pues se le está dando el seguimiento oportuno. O sea, yo creo que pues también, de hecho se me ha tardado un poquito, no sé si le están dando chance al municipio de contestar, de contestar por la queja, pero pues ya se tardaron demasiado y yo estoy un poquito desesperado. Aseguró que la actitud de los policías rompe el protocolo de que Cozumel sea una isla de paz. No se me hace justo que haya este tipo de situaciones en, más que nada en esta isla, que supuestamente se denomina una isla de paz, ¿no? ¿Y qué? ¿Estabas en el sitio? No, 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 estaba un poquito alterado en alcohol, estaba tomado, pero pues también no se me manifiesta de qué se me detiene en cuanto me llevan a la cárcel municipal. No, no me dicen, es por tal delito, es por esto y por esto, incluso yo jamás vi al juez que me recibió supuestamente en la cárcel municipal y jamás vi al juez que me liberó en su momento. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.